Trascendió que el exalcalde de Cataño se declaró culpable el Día de Acción de Gracias de haberse enriquecido por otorgarle contratos a la empresa J.R. Asphalt y por lo que hoy se arrestó al empresario Miguel Villegas Vargas. Enfrenta hasta cinco años de cárcel federal tras un acuerdo con las autoridades federales. Este caso comenzó en el 2019 y durante el 2020, cuando el mundo entero fue impactado por la pandemia, la corrupción no paró. Félix Elcano Delgado Montalvo acepta haber recibido dinero en efectivo y cinco costosos relojes marcas Rolex y Vacheron Constantín a cambio de otorgar los contratos a la empresa de asfalto. El esquema corrupto acordado por el acusado y el exalcalde no era muy complicado. Villegas y Delgado se reunían en varios lugares del municipio de Cataño para entregarle al exalcalde los sobornos en forma de dinero en efectivo o relojes sumamente costosos como Rolex. Los kickbacks comenzaron desde su primer cuatrienio e involucran fondos federales. La investigación continúa y no se descartan más arrestos. No podemos decir cuándo o quién o dónde, pero podemos decir que sí, eso va a pasar. Según el pliego acusatorio, Delgado se expone a una pena máxima de cinco años de cárcel, una multa que no excede los 250 mil dólares y no más de tres años de libertad bajo supervisión, la incautación de cerca de 106 mil en efectivo y los cinco relojes de lujo. Todo como parte de este esquema que confiesa haber mantenido con el empresario Villegas Vargas, quien se declara no culpable. Mientras, el pliego acusatorio también señala que Elcano Delgado recibía dos mil dólares mensuales por soborno de parte del licenciado Oscar Santamaría de la compañía Waste Collection, que no ha sido acusado aún. El mensaje es para los oficiales públicos, los contratistas y otros, leen la acusación y léenla bien y tómense un momento para reflexionar. Si los hechos y esquemas que se describen ahí son familiares, ya usted sabe lo que debe hacer y dónde llamar. La vista de sentencia de Delgado fue señalada para el 8 de marzo. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.